Energía que ilumina el cielo, energía que brinda calor Es la luz la que arropa mi pueblo, todo empieza cuando sale el sol Territorio de luz que progresa, con su gente, su amor y sabor En su fuerza y empuje está el ritmo, del futuro que empieza cuando sale el sol Hola, bienvenidos a Territorio de luz, soy Jonathan López y me complace estar acompañándolos en este espacio En el episodio del día de hoy les contaremos cómo desde el Parque Solar Guayepo 1 y 2 de Enel Green Power Contribuimos con el desarrollo local y la economía circular A través de iniciativas con las que ofrecemos capacidades para el desarrollo a las comunidades aledañas al proyecto El SENA, Soltet Power y Enel Green Power desarrollaron una serie de procesos formativos Para capacitar y empoderar a 62 personas pertenecientes a las comunidades de los corregimientos de Martillo, Santa Rita y La Retirada Hoy tenemos varios invitados para contarnos sobre esta iniciativa Saludemos primero a María Alejandra Zúñiga, responsable de Sostenibilidad para el Parque Solar Cuéntanos en qué consiste este programa Esta iniciativa se desarrolla en el marco de nuestra política de sitio de construcción sostenible Con la que desde Enel Green Power buscamos priorizar un enfoque sustentable durante la construcción del proyecto Para ello damos prioridad a la protección del medio ambiente, uso eficiente de los recursos y la economía circular Con este propósito se implementan las medidas necesarias para garantizar la reutilización y el reciclaje de los subproductos generados durante la construcción del Parque Solar Asimismo, facilitamos la donación de estos subproductos aprovechables a las comunidades del área de influencia Con el propósito de desarrollar acciones domésticas y comunitarias ¡Qué interesante! En colaboración con la Junta de Acción Comunal y con el apoyo de Soltech, empresa encargada de la construcción del Parque Solar Guayepo 1 y 2 Logramos gestionar ante el SENA un curso de formación complementario en tallado de madera y manejo de herramientas para las comunidades de Martillo, La Retirada y Santa Rita Durante los últimos tres meses, los participantes, quienes en su mayoría son mujeres, se han sumergido en un proceso formativo en el que han adquirido habilidades para la transformación de la madera Las comunidades utilizaron herramientas y residuos aprovechables proporcionados por Enel Green Power para la creación de productos comercializables Como adornos para el hogar, mesas, sillas, juguetes, entre otros Los productos elaborados fueron presentados y comercializados en la primera feria de evanistería, en la cual participaron tanto las comunidades como los trabajadores del Parque Solar Además, este programa permitió fortalecer el tejido social y la diversificación de la economía local para las comunidades de los corregimientos, quienes fueron capacitadas en la práctica en la evanistería Tenemos el gusto de recibir a Luis Felipe Plata, uno de los beneficiados para este programa Luis, ¿qué es lo que aprenden en estas formaciones? Aprovechando la oportunidad que nos ha dado la empresa y el SENA para aprender a hacer manuales, sillas, mesas y cualquier cosa de muebles que haga falta para el hogar Como nos contaban, este programa también contó con un enfoque de género, debido a que más de la mitad de las personas asistentes fueron mujeres cabezas de hogar Quienes por medio de esta actividad podrán obtener recursos económicos Nos acompaña Adelaida Martínez, participante del curso de evanistería Adelaida, ¿cuál ha sido el rol de las mujeres en este proyecto? Cuanto a que las mujeres estamos participando es muy importante porque la mujer no tenía esos derechos a ser una persona capaz de trabajar, pero hoy nosotros las mujeres nos estamos desempeñando Dentro del desarrollo de esta iniciativa se reforzaron prácticas de economía circular Debido a que la madera brindada para la construcción de los primeros muebles fue reutilizada con 70 carretes de cables requeridos para la construcción del Parque Solar Guayepo 1 y 2 Y es así como finalizamos este episodio de Territorio de Luz A ustedes, nuestros oyentes, gracias por sintonizarnos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!